No será que Bruce Willis tiene un diagnóstico de demencia frontotemporal y que justamente sus compañeros en los últimos rodajes lo habían visto perdido. A ver, Bruce Willis es uno de los artistas más populares que tiene la industria del cine, del cine mundial. Es un hombre al que Hollywood le ha dado la espalda, ¿sí? Porque digo, ha hecho... Sí, le ha dado la espalda en serio. Porque ha hecho películas súper taquilleras, hiper populares y nunca le dio un Oscar, ¿no? Ahora esto realmente preocupa porque es un hombre muy querido en la industria. Y vamos a conocer de qué se trata justamente esta demencia frontotemporal. Le agradecemos al doctor Claudio Weisburg, neurólogo, neurocientífico, director del Instituto Soma, el atendernos. Doctor, buenas tardes. Mariano Yese, Mariana Contartesi, lo saludamos. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Mariano, Mariana, ¿cómo están? Bien. Doctor, yo tengo que decirle, nunca lo había escuchado. Evidentemente debe ser algo más frecuente, pero en la figura de Bruce Willis se masificó. ¿Qué es la demencia frontotemporal? Bueno, es una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, es una enfermedad que progresivamente con el tiempo hay neuronas y funciones que van perdiendo capacidad de funcionamiento normal. Y va evolucionando en el tiempo. Claro. ¿Es parecido al Alzheimer esto? Es distinta. Es decir, ¿está en el mismo grupo de enfermedad neurodegenerativa? Sí. ¿Es igual que el Alzheimer? No. ¿Se presenta igual que el Alzheimer? No. Porque es una demencia que aparece en personas más jóvenes, justamente. Entonces, muchas veces el diagnóstico tarda más y no aparece como en el Alzheimer con problemas cognitivos de memoria, de que se pierdan, de que no saben dónde están, quiénes son, a quién tengo enfrente. Aparecen con problemas más conductuales o con problemas del lenguaje. Porque hace menos de un año, cuando Bruce Willis anuncia de que se va a retirar del rodaje de películas, lo que menciona era que tenía un problema del habla. Entonces, hablaban de afasia. Afasia es falta de habla. Entonces, cuando empezó esto, nosotros justo, digamos, mencionábamos que podía ser el principio de, incluso hablando con ustedes, hace menos de un año, era otra cosa. Doctor, lo perdemos. No sé si se mutió. La demencia frontera, lo que implica. Sí. Sí, sí, porque justo entró. No, por eso. Si puede repetir. Perdón, doctor. Perdón, porque si no se pierde el concepto. ¿Nos puede repetir desde el inicio? Sí, que la demencia frontotemporal tiene su nombre porque afecta los lóbulos frontales y temporales del cerebro. Y él, digamos, cuando se retira, no se retira con un problema que no se acordaba. Estaba perdido, tenía algunas cosas conductuales, pero lo que prevaleció en el inicio de esta demencia tenía que ver con el lenguaje. De hecho, cuando él se retira, dicen, Bruce Willis tiene una fascia. Y queda ahí. Entonces, el año pasado, hablando con ustedes, era, ¿esto es el principio de algo más o es solamente alguien que empieza con un problema de lenguaje? Era el principio de lo que empezaban los primeros síntomas, o ya venían de antes, de una afectación del lóbulo frontal temporal que tiene esta afectación, que puede tener muchos aspectos conductuales afectados, en donde uno empieza a perder los códigos sociales, o ciertos códigos de conducta que tenía previamente, empieza a perderlo, ¿no? Como que se comporta inadecuadamente o tiene pérdida de su lenguaje normal. Ahora, doctor, este tipo de enfermedad, ¿no? Ya sea el Alzheimer, como es esta demencia frontotemporal, ¿tiene un factor externo? ¿Tiene que ver con la conducta que uno ha llevado en su vida activa? Muy buena pregunta. No. Tiene que ver, tiene que ver más con lo interno, es decir, tiene que ver con la predisposición genética primero, es decir, existe una predisposición genética para que enfermedades neurodegenerativas ocurran, y esto puede implicar que haya antecedentes familiares o que no los haya, pero hay una predisposición en el ADN de la persona para amanecer. Y después, sí, nunca es solo la genética, siempre puede haber factores de entorno que gatillen o disparen, o que uno asocie falsamente, como que tengamos el sesgo de asociar, de que porque ocurrió tal o cual cosa en nuestras vidas, que pasó o empezó a tener este cuadro conductual. Pero estos cuadros de base, uno tiene una predisposición genética que nace con nosotros. Después en algunas personas se pueden dar la expresión más o menos. O menos. ¿Cómo es el tratamiento ahora para Bruce Willis y para personas que tienen este tipo de patologías, o este tipo de diagnóstico? ¿Cómo es, digo, cura no, pero cómo es el tratamiento para mejorar su calidad de vida? A eso pregunto. Bueno, exactamente, exactamente. Lamentablemente no existe un tratamiento que cure, y tampoco existe un fármaco que genere una detención absoluta del cuadro. Entonces, lo único que queda, como bien decías, es generar la estimulación y la rehabilitación neurocognitiva, sobre todo del lenguaje, que pueda permitir que él pueda tener un nivel, una calidad de vida dentro de su demencia de la mejor manera posible. Y esto es rehabilitando las áreas que están deficitarias o que se van... Es como que uno tiene que, en este punto, pensar al cerebro como un músculo que tengo que trabajar y llevarlo al gimnasio. Entonces, tengo que ir al gimnasio varias veces por semana para mantener mi bíceps. Tengo que ir varias veces por semana a rehabilitar o que venga alguien a rehabilitarme a casa para que pueda mantener la neurodegeneración lo más lenta posible y que pueda generar algunos frenos para que no avance tanto o tan rápido la demencia. ¿Esto le provoca a él un impedimento para seguir trabajando, digo, para seguir con su bien? No hay, no, no, no... Digo, es difícil imaginar un cine sin Bruce Willis, ¿no? Un cine popular, un cine de pochoclero, de taquilla, ¿no? Absolutamente. Hemos sido espectadores de tantísimas películas, como decías en la introducción. Y sí, esto es un impedimento no solo para hacer películas, para rodar, para acordarte un guión, para poder hacer lo que tenés que hacer, sino que es un impedimento para cosas de la vida diaria. Entonces, ya no es, no puedo trabajar como el año pasado hablaban cuando tenía algunos problemas de lenguaje y se perdía y no estaba bien atento. Entonces, es como, se fueron a tiempo y a lo mejor para el momento en el que hace un año, aproximadamente, se fue de la actuación y la familia, digamos, adjudica a un problema de lenguaje o una fascia así medio inespecífica en su momento. Antes de eso, vinieron pasando muchas cosas lentamente, porque esto es progresivo pero lento. Entonces, vos no pensás una demencia en alguien de cuarenta y pico, de cincuenta y pico, en primera instancia. Pero esta, la demencia frontotemporal, aparece en personas jóvenes, cuarenta y cinco, sesenta años. Me hace acordar el tema, me hace acordar el tema de Bruce Willis, no sé Mariana si te pasa lo mismo, al impacto de cuando conocimos la enfermedad de Michael Fox. Claro. ¿No? Del actor, claro, del actor de Volviendo al Futuro, que hace poco apareció en televisión y bueno, no es él, uno lo ve actuar y no es él, en un reportaje creo que apareció, digo, esas personas que quedan en la retina del público de una manera y producto de la enfermedad, después, bueno, son seres humanos en definitiva, ¿no? Claro, pero bueno, lo que se veía de Michael Fox es él y no es lo que era en Volviendo al Futuro. Claro. Y en esto es como que la batalla o este duro de matar a la demencia frontotemporal es una batalla, va a ser la batalla de su ida para Bruce, para Bruce Willis, digamos, enfrentar esa condición, ¿entendés? Y esa vas a necesitar antes, digamos, de poder contra todo y ahora de necesitar de muchos para poder transitar cosas que progresivamente se le van a ir haciendo más difíciles en forma autónoma e independiente.